Hola chicos y chicas, hoy os traigo otro vídeo, os voy a hablar de 5 perfumitos que tengo, que son los que estoy usando en el día a día a ver, tengo más usando en el día a día, pero hoy os quiero hablar de estos 5 porque si voy de uno en uno, tengo tantos que voy a tener que hacer muchísimos vídeos, así que os voy a ir haciendo vídeos de poco en poco vale, pues hoy os traigo 5 y os voy a hablar un poco de ellos, como huelen, lo que me parecen, la duración, bueno, etc vale, el primero que os voy a enseñar es este, que es uno de Playboy, este le tengo hace muchísimo tiempo, muchos años yo creo que ya no le hay, fijad lo que le he gastado, o sea, es que no le he gastado prácticamente nada porque es que me huele, me gusta tanto como huele, que me daba, sabes, me daba cosa gastarle y cuando se gaste ya no lo voy a volver a encontrar porque ya os digo, tiene muchísimo tiempo, no sé si tiene 7 o 8 años o más y es que me da mucha pena, me da mucha pena gastarle porque es que huele espectacular, de verdad huele espectacular este me lo regalaron en un cumpleaños y es que huele muy bien, huele muy dulce no sé, ya os digo, no sé si le volverán a hacer si vuelve a estar por favor decírmelo porque es que me encantaría volver a comprármelo la caja es una caja dorada que me parece que pone Gold, me parece que era y es que ya os digo, huele espectacular, huele súper dulce muy muy dulce y me gusta mucho y fijaros, ya os digo, le llevo por aquí no le he usado prácticamente nada apenas 2 o 3 atomizaciones y ya está, no le he usado más porque pues eso, no quiero que se me acabe porque sé que ya no lo vuelven a hacer entonces me da mucha pena que se acabe y lo estoy usando de muy poquito en muy poquito le tengo como si fuera, como si fuera oro, de verdad para mí es como si fuera oro como si fuera ahora un paño, vamos le uso ya os digo por cuestiones especiales y vamos, súper poquito, súper poquito vale, el siguiente que os voy a enseñar es este este es de Flor de Mayo, de Mercadona se llama Glamour este me parece que sí que le sí que le han vuelto a sacar ya sí que es de Flor de Mayo le sacan de vez en cuando este no sé si le sacaron por el día de la madre y venía con una crema o un gel de baño o algo de eso venía y la verdad que también de estos compré dos este es el primero que estoy usando luego tengo el otro y también huele espectacular huele muy huele como a flores me huele a flores me huele a flores este perfume es perfume, sí, pone aquí Eau Parfum y me gusta mucho el olor ya os digo, huele a flores me encantan los perfumes que huelen a flores este es que ya os digo de verdad me vuelve loca es un aroma que me vuelve loca impresionante el aroma y la verdad que no sé si si lo van a volver a traer pero si lo vuelven a traer seguramente sí que lo vuelva a coger porque ya os digo, tengo otro de repuesto pero me gustaría coger aunque sea otro porque luego me pasa como con el del conejito luego ya lo dejan de hacer lo dejan de traer y me voy a arrepentir porque es que me gusta tanto que me gustaría tener cuatro o cinco por lo menos vale siguiente que os saco es una muestrita de Yodeima de la casa Yodeima se llama escitia vosotros la podéis encontrar por el nombre de escitia y es una imitación del perfume de ángel de ángel de Mugler que antes era Terry Mugler pero ahora es Mugler solo bueno pues es una imitación del perfume de Mugler de Yodeima yo de Yodeima tengo ya ya os he enseñado algunos que tengo de Yodeima que los tengo por ahí de tamaño grande y este es de tamaño de muestrecita este ya os digo era una muestra era un este un probador y como me gustó tanto Loli me gustó tanto el probador y les dije que que querían en grande me dijeron que lo tenían en grande entonces pues me dijo si quieres me dijo el hombre si quieres te vendo el probador porque ya veis como está o sea yo lo he usado dos veces o sea ya está entero dice si quieres te vendo el probador digo ay pues sí pues la verdad que te lo agradecería porque es que me encanta como huele yo de hecho tengo el original el de ángel el original le tengo y por eso os puedo decir que se parece mucho el olor me parece muchísimo está muy conseguido y por eso le cogí porque me gustó tanto que que dije pues sí véndemelo me cobro 3 euros o 2,50 por por el probador y nada y la verdad que me encanta huele muy parecido al de ángel ya os digo es citia si os interesa si lo queréis comprar en tamaño grande bueno que nada más que es que es un tamaño solo porque en yodema solo tienen un tamaño yo creo entonces lo que bueno si lo queréis comprar pues ya os sabéis es citia y de verdad os digo huele muy 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 parecido ángel o sea es muy muy similar se asemeja mucho vale el siguiente que tengo es aquí una muestrecita de estas un vial me parece que se llama lo llaman vial y este sí que es de perfume ya de perfume ya de diseñador perfume ya caro y es una muestra del perfumito de Jean Paul Gaultier classic pero el toilet vale el que el toilet no es el no sé si lo veis ahí no es el del corsé rojo vale porque yo tengo los dos tengo del corsé rojo que es el perfume y luego está este que es el del corsé así como como color crema que es la colonia el toilet vale pues yo tengo ya os digo tengo el original pero luego también tengo la muestrecita esta que es la que estoy usando la que estoy gastando esta la estoy usando simplemente pues ya os digo para ocasiones más especiales pues para cumpleaños si tengo que ir a un fin de semana a casa de alguna amiga por algún cumpleaños o alguna fiesta carnavales navidad bueno ya me entendéis lo que son ocasiones contadas ocasiones puntuales contadas porque aunque sea el toilet ya os digo aunque sea toilet a mí me dura mucho en piel me dura mucho es una colonia que dura me dura mucho y es muy fuerte para mí es una colonia muy potente muy fuerte luego el perfume obviamente es más pero incluso esta para mí es una colonia que es potente es fuerte fijaros lo que me queda o sea es que me queda ya nada para una vez más me queda ya solo para una vez y llevo ya días que la he abierto o sea que la he empezado a usar tengo muchos más de estos chiquininos de cositas de estas muestritas de esas tengo más del mismo tengo 4 o 5 más entonces pues voy a usar de momento esas y cuando ya termine esas pues ya usaré lo que es el perfume pero bueno me viene bien me apaño perfectamente con esto ya os digo me gusta mucho el olor y con esto con lo que me queda que ya tengo para una vez más así que ya usaré el perfume bueno y lo siguiente que os enseño es de es de Saphir es perfume Saphir es esta que esta es súper conocida es un un aroma que muchísima gente lo usa se ha vuelto súper viral en Saphir se llama Col de Saphir y seguramente ya sepáis cuál equivale porque es que ya os digo es una colonia perfume que muchísima gente tiene y es una equivalencia del de Cutting Girl de Carolina Herrera el del tacón el primero que sacaron ¿vale? el Cutting Girl el original o sea el primero que salió huele espectacular se parece muchísimo pero muchísimo y eso que a mi Saphir no te creas que no os creáis que me llama mucho porque tengo otras equivalencias que para mi se asemejan muchísimo más sinceramente esencia una de ellas y perfumarte otra de ellas o sea esas dos equivalencias son casas de equivalencias que clavan los perfumes o sea no es que a ver yo siempre digo que son imitaciones tal los que son imitaciones no son perfumes que tienen notas muy parecidas a otros perfumes pero es que son exactamente igual yo para mi voy a seguir siempre diciendo que son imitaciones que son equivalencias para mi va a ser siempre igual entonces yo lo voy a seguir diciendo porque es que para mi es así es mi opinión para mi son clones directamente esencia perfumarte son clones de perfumes originales así y este para ser desafío os vuelvo a decir que se parece muchísimo al de Gutiérrez de Carolina Herrera está muy muy conseguido se parece mucho al del tacón de Gutiérrez luego tengo otro que yo os lo enseñaré que es también es cool super cool me parece que se llama o cool no sé qué y ese es también una imitación una réplica un plon parecido del de Gutiérrez el el tacón rojo el del tacón rojo que es también super cool me parece que se llama o algo de cool también y es el del tacón rojo que ese ya lo enseñaré cuando llegue el momento ya lo enseñaré así que nada chicos y chicas estos son los 5 así que tenía para enseñaros en el próximo vídeo os enseñaré unos poquitos más espero que os haya gustado el videito un saludo chao